No le ponga nombre a la tierra No hay cierta cuidado con ella El mundo es de todo, es uno Aunque sea inoportuno Los derechos de los animales Y las plantas son todas regales A veces me pierdo un poquito No debe dañar ni un mosquito Las fronteras las dibujaron Como quien arrea el ganado De clavos tributos pagamos Y en nombre del rey a iguales matamos Perdona si me confundo No comprendo mucho a este mundo Pasan años y no lo entiendo Aunque intento, estudio y no aprendo En el dilema del prisionero Pierde quien, presiona primero No ganara nada, mi hermano Eres tú el que está al otro lado Si todos somos realmente atruistas Y no solo las fotos en insta Esa es nuestra verdadera esencia El miedo lo sembró la experiencia Ostentamos ser inteligente Ostentamos ser inteligente Al menos somos coherente La natura siempre el que ostenta Que pretendo ocultar su carencia Perdona si me confundo No comprendo mucho a este mundo Pasan años y no lo entiendo Aunque intento, estudio y no aprendo Pasan años y no aprendo ¡Gracias!